El mundo nos pone en constante peligro, debemos cuidarnos. Solo no olvides que una buena vida debe tener sus riesgos. SCP-714 El Anillo de Jade SCP-714 debe ser almacenado en un casillero reforzado de alta seguridad que debe quedar accesible solo al personal de nivel 4 o superior debido a varios incidentes de mal uso. SCP-714 Aparenta ser nada más que un anillo de jade verde. SCP-714 ha demostrado ser capaz de expandirse y contraerse para ajustarse perfectamente al dedo de quien lo toca. Aunque esta es la menos importante de sus propiedades. SCP-714 solo cambia de tamaño cuando lo toca un sujeto nuevo. SCP-714 tiene varios efectos importantes, detallados a continuación. 1. Agotamiento Compulsión de descanso Sueño A minutos de ponerse a 714, los portadores reportan sentirse desgastados, física y mentalmente agotados. Debido a esto, se sentirán impulsados a sentarse y descansar un poco, y probablemente se quedarán dormidos dentro del espacio de unas horas. Si alguien se queda dormido usando a 714, El único medio conocido de despertarles es quitarles a 714, en cuyo punto pueden ser despertados por cualquier cosa que normalmente los despertaría. Los efectos de agotamiento pasan dentro de dos o tres horas de la extracción de 714, si se le quita al sujeto consciente. Aquellos que caen dormidos usando a 714, reportan sentirse bien descansados cuando se les retira, aunque hayan dormido durante solo unos minutos. 714 No extiende consideraciones hacia las necesidades de su portador durante su sueño forzado, aunque la mayoría de las funciones corporales como la respiración continúan. Si no se remueve a 714, él o la portadora o portadora no es despertado, la mayoría morirá de deshidratación o inanición en cuestión de días. El impacto de 714, si es que existe sobre el envejecimiento, sigue sin ser comprobado. Los usuarios que estén cansados antes de ponerse 714, corren grave peligro de dormirse de pie, posiblemente cayendo en el proceso. Si no hay muebles u objetos similares, los portadores se quedarán en el lugar en el que se pusieron a 714, o intentarán armar un lugar de descanso de cualquier material adecuado, cojines, mantas, etc., disponible. Las ganas de dormir pueden ser resistidas, pero requiere de una formidable fuerza de voluntad y autocontrol por parte del usuario. Aún así, el siguiente efecto anómalo lo hace impráctico para el uso en terreno. 2. Reacciones lentas. Movimiento lento. Los sujetos sufren de tiempos de reacción seriamente deteriorados. Un sujeto normalmente fuerte, alerta y físicamente apto, puede pasar un mal rato capturando un objeto lento lanzado a ellos, aunque esté advertido y se le haya dado el tiempo suficiente para prepararse. Nadie que utilice a 714 debe operar maquinaria pesada u otros vehículos bajo ninguna circunstancia. Los portadores de 714 se mueven mucho más lento de lo normal, logrando caminar a un ritmo promedio cuando mucho. Sus movimientos no son físicamente más lentos, pero son incapaces de presionarse a más. 3. Reducción de la capacidad mental. Aparentemente, como parte de la fatiga mental, cualquiera que utilice a 714 afirma que piensa lentamente, o incluso puede tener problemas para encontrar las palabras para comunicarse de forma adecuada. El usuario puede tomar mucho tiempo para pensar en una respuesta a una pregunta trivial, por ejemplo, ¿de qué color es esta bola roja? Ni hablar de una que sea vaga o que requiera una respuesta más complicada. Con el retiro de 714, la capacidad mental se restaura a la normalidad en pocos minutos. 4. Escudo mental. Como un dudoso beneficio de la aparente menor capacidad mental, los portadores de 714 muestran una resistencia anormalmente alta a las influencias meméticas y mentales, en particular, las órdenes o los efectos inmediatos. Las influencias meméticas más débiles pueden anularse totalmente por esto. En ambos casos, el o la usuario o usuaria siente un temor fuerte e instintivo de la fuente de la influencia. Este miedo les impulsa a buscar inmediatamente refugio por cualquier medio disponible, potencialmente, el tratar de destruir la fuente. Este escudo solo dura mientras se lleve puesto a 714. Aunque quedan en un riesgo importante si se exponen a cualquier influencia memética que no surta efecto inmediato, la exposición a tres influencias debe manipularse de forma normal para la fuente en cuestión, ya que el grado de protección de 714 aún tiene que ser documentado completamente. Además, las imágenes y sonidos normales que causan repulsión, náuseas, etc., simplemente debido a su contenido impactante o perturbador, no tienen prácticamente ningún efecto sobre el usuario de 714. El usuario no recordará siquiera haberles visto una vez retirado 714. La persuasión mundana, como los discursos motivacionales, no tienen ningún efecto, independientemente de la habilidad y el carisma del orador. 5. Tolerancia química. Así como sus mentes bloquean las influencias meméticas, los cuerpos de los portadores de 714 disminuyen y anulan los efectos de varios productos químicos en el cuerpo. Las sustancias totalmente venenosas o tóxicas generalmente no son obstaculizadas, pero aquellos que específicamente impiden o mejoran las funciones neuronales o nerviosas de alguna manera, como estimulantes o sedantes, tienen efectos muy disminuidos. Con el retiro de 714, este efecto de anulación caduca al instante. Los usuarios aún pueden sentir efectos de sobredosis estándar mientras usen a 714. La forma o formas en que 714 causa sus distintos efectos aún no ha sido descubierta, y ninguna emisión inusual de cualquier tipo ha sido detectada a pesar de un extenso seguimiento. Si 714 es dañado significativamente de cualquier manera, como ser roto en dos o más piezas, sus efectos cesarán inmediatamente. Si las piezas de 714 se colocan dentro de la proximidad cercana, poco a poco se reformará hacia una copia entera de 714, fluyendo como si fuese un líquido. Una vez que 714 está reformado, sus funciones vuelven como si nunca hubiese estado dañado. Moler a 714 hasta dejarlo como un polvo fino no hizo nada para impedir su comportamiento de autorreparación, aunque el proceso tomó bastante más tiempo. La naturaleza exacta de este comportamiento de autorreparación no ha sido determinada en este momento. Se cree que 714, teóricamente, podría recuperarse de una vaporización completa. Sin embargo, debido al bajo nivel de amenaza de 714, esto se ha considerado en un uso innecesario de recursos. Las secuencias de imágenes de 714 reformándose de diversos estados de deterioro están disponibles a petición del doctor, censurado u otras fuentes apropiadas. Los instintos de realizar un seguimiento de la historia y la propiedad de 714 han demostrado ser inútiles debido a la naturaleza de su recuperación. El agente censurado informó sentirse anormalmente somnoliento aún después de varias tazas de café fuerte y fue encontrado llevando puesto a 714 sin ningún recuerdo de haber entrado en posesión de este. El agente censurado ha sido reprimido según corresponde y se han adoptado las medidas para garantizar que 714 permanezca en su armario en todo momento. Los efectos de agotamiento y compulsión de descansar hacen que el uso de 714 como medida de protección contra ciertos SCP sea altamente impráctico. En este momento, no se cree que 714 tenga efectos graves más allá del peligro de la deshidratación e inanición del personal que se quede dormido usando a 714 a consecuencia de no poder despertarse para conseguir sustento. Notas de experimentación Transcripciones de texto de registros de audio compilados por el doctor censurado Entrada de el primero de mayo del 2000 censurado Hasta ahora, todos los intentos de encontrar la causa de los efectos de 714 han demostrado ser infructuosos. No creo necesario subrayar cuál útil podría ser si pudiéramos quitárnoslo sin los efectos negativos, pero hasta ahora, todo lo que hemos probado ha llegado con espacios en blanco. Por lo tanto, la clasificación de 714 queda como seguro. O Euclídalo mucho. Sabemos lo que hace, pero no cómo lo hace. Aunque tengo deseos de decir que es 100% seguro, hay algo que no está del todo bien acerca del anillo. Entrada del 12 de mayo, 2000 censurado Seguimos avanzando muy poco. Intentar adquirir una fecha en 714 nos ha dado resultados mixtos. Partes de él se remontan hasta muy a comienzos del después de Cristo. Alrededor del 100 al 200. Y probablemente son de China. Otras muestras son, relativamente hablando, más recientes. Como si estuviese hecho de múltiples piezas. Aunque es, sin duda, un solo anillo de Jade. Estructuralmente impecable. En el lado positivo, hemos tenido algo de suerte averiguando quién fue su dueño anterior gracias a una serie de informes de estatuillas de Jade perdidas cuando un anillo con una descripción similar a 714 estaba en proximidad de ellas. ¿Qué coincidencia, hmm? Tal vez las curiosas capacidades regenerativas y de cambio de tamaño de 714 vienen, a falta de un mejor término, de asimilar otras piezas de Jade? El análisis ha mostrado que 714 posee una mayor densidad que el Jade promedio. Pero al parecer, no es más pesado. ¿Podría ser alguna forma de almacenamiento extradimensional tan raro como suene? Vaya manera de llevar el peso del mundo sobre sus hombros. Entrada del 27 de mayo. 2000 censurado. Está bien, así que ahora un poco más de suerte en el frente del seguimiento. Originalmente, a finales del siglo XIX, es decir, alrededor de la década de 1870 a la década de 1880, por un arqueólogo que viajó alrededor del mundo buscando artículos de Jade, como estatuillas y figuras que pudieran ser encontradas en tumbas o templos olvidados. Estaba cazando una tumba de la que se decía era rica de ellos, por supuesto. Él finalmente la encontró y entró en ella, encontrando solamente a 714 en términos de artefactos de Jade. Desconcertante. Muy pocos documentos históricos describen algo que coincida con 714, así que es difícil decir cuán antiguo sea realmente. Irritante. Los diarios personales del arqueólogo desafortunadamente no han sobrevivido bien el paso del tiempo, y su letra deja mucho que desear. Por lo que es difícil decir si él usaba a 714 o no, y documentó los efectos de él mientras estaba en su posesión, o si nunca consideró llevarlo puesto. Lo que logró percibir es que él se deshizo rápidamente del anillo después de que un número de sus piezas de colección desaparecieron después de pasar la noche cerca del anillo, sin señales de robo o hurto. Y ahora, unas palabras del Dr. Quack. Curioso. No es la primera vez que leo esta anomalía, y a pesar de eso, nada en este artículo me parece conocido. Pero, por alguna razón lo entiendo en su totalidad. O eso creo. El anillo provoca la protección, entre comillas, de su usuario. Nunca nos sentimos más seguros que cuando dormimos. Nos protege de peligros meméticos y químicos que podrían alterarnos, más no los que podrían matarnos. Cosa extraña, ¿no? Y si no nos duerme, nos hace movernos lentamente para minimizar cualquier riesgo. Y si les parece curioso lo del arqueólogo, la respuesta es clara. Cuando colocó el anillo junto con sus demás objetos de jade, o debería llamar los reliquias de jade, este asimiló a las demás estatuillas o reliquias de jade. Tal vez estaba dañado de alguna manera. Y listo, misterio resuelto. Aunque claro, era demasiado obvio. Muchísimas gracias a todos los miembros del canal. Carlo Victorio, Darío Carazo, ¡Qué padrísimo! Roberto Soto, Infinity Sack 115, Kubrick 69, Ricardo Aldana. Todo su apoyo me ayuda a mejorar el contenido del canal. Soy Ho, su narrador, y los espero en la siguiente lectura. Muchas gracias a todos por ver mis videos. No olviden seguirme en mis redes sociales. Los enlaces están en la descripción. Y les recuerdo, que si quieren un saludo, deben dar like y compartir la publicación en Facebook de forma pública. No olviden suscribirse, activar la campanita, y nos vemos en la siguiente lectura.